Fernando Botero es un pintor y escultor colombiano. Mostró interés por la pintura y la escultura desde muy pequeño, cuando estudiaba los libros de arte que le dejó su papá con ilustraciones de grandes artistas. Su familia era muy pobre y muchos le decían que tenía que salir a trabajar para llevar dinero a casa. Menos mal que su mamá dijo que no, para que Fernando siguiera estudiando y desarrollando su arte. A los 17 años ya tenía empleo como ilustrador de un periódico. Siempre siguió estudiando a los grandes maestros y practicando su arte, hasta que logró desarrollar su propio estilo. ¿Has visto esas pinturas y esculturas con personajes hinchados y grandotes? Son las obras de Fernando Botero y al estilo se le llama boterismo. Sus obras pueden costar millones de dólares, son exhibidas en todo el mundo y han adornado importantes avenidas como los Campos Elíseos en París o Park Avenue en Nueva York. Sí, Fernando es hoy un artista exitoso que no olvida a su país ni a su gente. Por eso, ha donado cientos de sus valiosas obras a museos y plazas en Colombia, para que todos tengan acceso al arte. El estilo artístico de Fernando Botero está dejando marca en la pintura y la escultura. Y su bondad está dejando marca en la humanidad. ¡Celebra con nosotros el talento latino en el mes de la herencia hispana por si vivís!